Hola amigo, tu negocio o tu empresa no está vendiendo nada, tus productos se quedan en bodega y en inventario y no vendes nada, pero el del seguida, el de enfrente, ese si vende pero tu no, algo te hicieron, algo tienes, así que contáctame ahora mismo, mi whatsapp o telegram a nivel mundial, más 57 321 882 5607 y más 57 323 433 4586, desde cualquier país del mundo, escríbame, no se arrepentirá, yo soy Mario Mosquera, el brujo del amor verdadero, contáctame ya.